Hola que tal, te saluda Miguel Mena y a nombre de Rolando Rodas te doy la bienvenida a este video en el cual te voy a mostrar como descargar el libro el arte de vender por internet de Rolando Rodas este libro en este momento se encuentra en la pagina de Amazon y como bien sabes pues ya hemos aprendido como crearnos una cuenta en Amazon y en este video pues te explicaré como descargar el libro de Rolando Rodas que básicamente es una guía de como hacer negocios por internet para los emprendedores novatos y bueno cuando tu ingreses vas a mirar una pagina como esta cuando ingreses a descargar el libro y pues como te podrás dar cuenta por dos días el libro se encuentra gratis o sea a cero dólares y bueno lo que vamos a hacer es descargarlo para esto vamos a dar clic en el botón de la derecha que dice Buy Now with One Click y bueno como puedes ver ahora solamente tenemos una opción para descargar ok esta opción es para poderlo mirar directamente desde nuestro navegador así que vamos a dar clic en este botón y esto nos llevará a una página aquí está y en esta página nosotros tenemos que llenar con nuestros datos para poder descargar el libro así que vamos a poner nuestros datos ok yo por acá voy a llenar los datos con mis datos reales y vamos a dar clic en el botón continuar ok una vez bueno ya hayamos llenado nuestros datos como puedes ver nos va a mandar a esta página así que aquí tenemos ya prácticamente la descarga es una página de agradecimiento y tenemos en este botón para nosotros poder leer este libro simplemente damos un clic Read Now o leer ahora como puedes ver ya está cargando y listo aquí está todo el libro del arte de vender por internet de Rolando Rodas mi nombre es Miguel Mena y a nombre de Rolando Rodas te doy las gracias por haber visto este video muchas gracias y hasta la próxima media y también y y y y y y y